¡Gracias por ver el video! i don't even want to see this way and you can hold on time and you know what I want to say and don't be good and you gotta see i don't want no one alone baby you can't believe me and you know what I can't do that i don't even want to que nos vas a atropellar a menos pa ya hostia i don't want no one alone i don't want no one alone i don't even want no one alone and you know what I want to say and don't be good i knew how to see i don't want no one alone i don't want no one alone ¿Saniendo a ver las cosas que no puedo creer en el mundo? ¿Para volver? ¿Bien? ¿No puedo creer en el mundo? ¿No puedo creer? ¿No puedo creer? ¡Famón mandango! ¿No puedo creer en el mundo? Y si no, 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 no. El que se lleves el pañuelo no, el beso daba igual. No, 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 no. I'm just ringing all my guests. Articles form. Wee! ¡Ara sí! Esto es mas calos. ¡Esto es mas calos! Mi nombre es mas calos. La posición de cagar 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 Me va a dar y un revuelto, ¿sabes? Me va a dar y un revuelto. 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 Gracias.